Hola mis amantes de la gimnasia rítmica, soy Vero Espinosa y como lo viste en el título, el día de hoy te traigo la interpretación de una entrevista que le hacen a Margarita Mamun. Esta entrevista se le hicieron, más bien aparece en YouTube hace poquito más de un año. Tan es así que la referencia que tenemos es que en esta entrevista ella dice que su hijo tiene dos años y medio y para las fechas de este video, su bebé ahora ya tiene cuatro años. Su bebé nació el 3 de octubre del 2019, ahorita en diciembre del 2023, el peque ya tiene cuatro años. Entonces más o menos para que vean, es la entrevista más reciente, más completa que encontré de Margarita Mamun. Te comento, me encantaría compartirte entrevistas de las búlgaras, de las chicas de Israel, pero pues no hablo esos idiomas. Entonces yo, como les he dicho en los otros videos, esta es una interpretación de lo que yo logro entender y pues bueno, si conoces a alguien que quisiera colaborar conmigo y que sepa búlgaro, que sepa hebreo, yo con gusto abro este canal para compartir más entrevistas a las grandes estrellas de la gimnasia rítmica. Que como bien muchos lo dicen, no nada más son las rusas, entonces abro la invitación. Te platico, la entrevista la realiza Laisa Laisan Utyasheva. Ella es una gimnasta de la época de Alina Kavaeva, muy buena también del equipo nacional. No participó en los Juegos Olímpicos ni nada, pues o sea, realmente aquí las plazas, al final del día solo son dos plazas, ¿no? Para representar a tu país y habiendo tanta competencia aquí como hay en Rusia, pues muchas gimnastas siempre se quedan fuera de esa oportunidad. Entonces ella fue una gimnasta muy exitosa, hay muchos videos de ella como gimnasta, de hecho hay elementos que llevan su apellido, está el estrés atrás y después conflexión dorsal, aquí te los dejo. Está la rotación en estómago, la rotación que, por ejemplo, lo hizo muy famoso esta Alina Evgenia Kanaeva. Y, ¿qué otra cosa hizo? Ah, esta, lo que le llaman alacrán en pecho con los hombros hacia atrás. Bueno, todo esto te lo dejo también aquí describiendo. Sí, estoy enferma. Por eso escuchas esta voz, digo, tampoco es que yo tenga la voz más linda y también la vas a escuchar así a lo largo de este video. Pero bueno, esperemos que en los próximos videos mi voz mejore y ya no se escuche así tan fea. Pero bueno, miren, sin más, vamos a comenzar porque está muy interesante. Igual que las otras veces, estoy partiendo este video cada seis segundos. Primero para poder, no, primero para no tener problemas con derechos de autor. Segundo, para poder explicar lo que están diciendo. Y bueno, corto este video que dura más o menos una hora. Aquí te dejo el link del video. Dura una hora, pero para no hacerlo tan pesado con los cortes, con la traducción, con la interpretación, también lo voy a cortar como en tres secciones. Y bueno, aquí te dejo la primera. Sin más, comenzamos. La receta que van a preparar es una ensalada caliente de pechuga de pato al horno con tomates, arugula y queso. Hola, amigos míos. Hoy tengo de visita a la campeona olímpica de gimnasia rítmica. Y mi alma, Margarita Mamun. Hola, querida. Hola. Aquí dice que Margarita Mamun es una gimnasta rusa que en repetidas ocasiones ganó campeonatos de Europa y del mundo en gimnasia rítmica. También dice que es campeona olímpica de Río de Janeiro 2016. Y en el mundo del deporte ganó el apodo de la tigresa de Bengala. Tiene nacionalidad rusa y bengalí, ya que su padre es de Bangladesh, está casada y tiene un hijo. Dice que de deportista a deportista siempre hay solidaridad. Pero yo hoy quiero hablar no sobre el deporte. ¿Y yo también? Sí, yo quiero hablar sobre la vida. Le dice que ella no quiere hablar de deporte ahora. Y Margarita le dice que ella tampoco. Dice que ella quiere saber si hay vida después del deporte. Estoy completamente de acuerdo. A mí me encanta no solamente hablar de deporte. Y tú conoces las condiciones. No solamente platicamos, también cocinamos. Sí, realmente. Y cortamos, llorneamos y esto no se detiene. Tú sabes combinar todo. Se refiere a platicar y cocinar. Y ella dijo, bueno, lo voy a intentar. Porque cuando estaba pensando que iba a cocinar. Yo pensé en risotto con champiñones y trufas. Pero... Yo pensé que siempre hay que cocinar. El soles se desvanece. Aquí no se debe mezclar. Entendí que todo se tiene que hacer al mismo tiempo. ¿Qué si cocer? ¿Qué si hacer la salsa? ¿Qué si mezclar por aquí? Yo pensé que yo no puedo hablar. Y por eso decidí el más sencillo de los platillos. Y vamos a hablar. Comando. Bueno, yo voy a commandar. Comando. Dirige. Ok, yo voy a dirigir. Hoy tenemos filé de pato. Yo me encanta. Ahora tenemos filé de pato. Me encanta el pato. Pero yo no me gusta la clase clásica. Por alguna razón desde mi niñez no me gustan esas recetas clásicas. La receta con cebolla con cebolla, con estas todas las dulces. Yo en general no me gusta cuando me mezclar. Margarita dice que a ella no le gustan esas recetas que mezclan lo salado con lo dulce. Salona со слadким, pizza con ananas, salata con mango. Como la pizza con piña o la ensalada con mango. Yo me encanta estos ingredientes por separado, pero no mezclado. Por eso va a hacer pato con salsa de soya y mostaza. Aquí laiza le pastan los ingredientes que la salsa de soya y la mostaza. ¿Tienes esa voz segura? Es la voz de un atleta Ok, no, yo en casa no paso mucho tiempo No, solo había estos cuchillos, todo esto, y entonces atrevida, atrevida Y vuela, видимо, en el образ Y entonces entré en imagen, o sea, ella quiere decir como que entró en personaje al ver todo eso, los cuchillos y todo lo que hay en la mesa La mostaza de Rusia es muy fuerte, entonces Margarita dice que en realidad no va a ser tan fuerte el sabor, que va a ser suave Como Laysan está agregando los ingredientes, Margarita le dice que iguale un poquito más Después dice que todo está bien y Laysan dice, miren como nos complementamos, mientras ella se quita los anillos, Laysan continúa Y Laysan le dice que el anillo más importante no te lo quitaste ¿Nunca te lo quitas? No Y cuando das masterclass, Margarita dice en general En general Margarita no se lo quita, para nada, y Laysan le dice que las clavas pueden golpear el brillante No lo han golpeado, y los diamantes son resistentes, y lo reviso Dice que ella no se separa de ellos, y de todos modos, ella antes entrenaba con los anillos que le regalaban sus papas Yo recuerdo a las chicas que estaban en los grupos que decían, ella está casada, ella está casada, porque los anillos estaban en esta mano Tú lo atraías No, claro que no Dice que a ella le da tranquilidad traerlos, porque si no los trae, empieza como a tocarse, como si le diera ansiedad Entonces no necesita eso ¿Lo estoy haciendo bien? Sí, todo correcto ¿De acuerdo con las reglas de la gimnasia rítmica? Esto es muy independiente de las reglas de la gimnasia rítmica En la gimnasia, es la única que está en la gimnasia rítmica Le enseña la arugula y le dice que eso es lo único que va con las reglas de la gimnasia rítmica ¿No tuviste problema con el peso? Y Margarita dice, oh no Ooooo, no, 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 realmente, no es así Yo te ni piña ni vez niLadas ni ve alguna problema una Margarita le dice que no, la Visa le dice, nie الر problema, que siempre la vio muy corta Pero tú siempre fuiste muy emocionante, muy interesante Sí, bastante figurante Tú eras musculosa, una figura interesante Y Margarita le dice sí, era curvilínea A la forma de la gimnasia de la gimnasia con la popa, la que yo siempre prontaba Y mis entrenadores siempre querían mostrar Para los estándares de la gimnasia rítmica El trasero que yo siempre escondía, pero mis entrenadores siempre querían mostrar Y ella dice que en el 2015 le quitaron la falda para uno de sus ejercicios, el cual te dejó aquí Yo me preocupaba mucho, ¿de verdad te preocupabas? Sí Yo estaba muy acomplejada, te veías tan segura, tan fuerte, ¿de verdad estabas acomplejada? Sí, mucho, 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 porque las niñas sin gimnasia rítmica deben ser largas, sin pompa Dime por favor, ¿cómo luchaste contra esto? No, pues adelgacé Bueno, traté de adelgazar, aunque no de la mejor manera Mira, todos nuestros seguidores, tu auditorio y los amantes de la gimnasia rítmica Todos estamos interesados en estos momentos En los cuales a ti te preguntan millones de veces, pero simplemente nos saltamos Mira, hasta se me hizo chinita la piel Estas son las preguntas, no es que sea la razón ser la campeona olímpica No es solo eso, ¿me entiendes? Tú eres muy popular ahora y en general siempre lo fuiste Tu gimnasia rítmica fue un fenómeno Y resulta que tú estabas preocupada, o sea, como que ella estaba pasando por algo Hay millones de chicas que siguen preocupadas por sus complejos Porque ven algunos iconos del estilo y ellas no coinciden ¿Cómo lidiar con esto? Y no solo en el deporte es lo que puedo decir, las chicas sufren Y en la escuela, y las chicas las cuales son realmente hermosas Pero eso no importa, porque cuando ellas se ven en el espejo, solamente ven sus defectos Pero esto es banal, tienes que amarte a ti mismo, aceptarte Aunque eso no fue suficiente para mí Y yo veía como las chicas entraban como tanques Y a ellas no se les caía nada y estaban muy seguras de sí mismas Y entonces yo entraba y yo no estaba segura, esto no me gustaba, en esto no tengo confianza Y había toda esta clase de sensaciones ¿Quién te ayudó a salir de esta situación, de Estambul? Uy, me ayudó mi familia, mi hoy esposo y mi entrenadora Mi entrenadora personal Ella me daba tiempo, ella me ayudó, ella me encontraba especialistas Ella le pregunta que si los especialistas eran psicólogos Y psicólogos, y ella me enviaba en el centro de alimentación, en el centro de alimentación, aquí y allá Esto fue en el año preolímpico, nosotros probamos todas las variantes Bueno, la Isan dice que como es posible que algo que es bonito resulta ser un problema en la gimnasia, ¿no? Por ejemplo, ella tiene un trasero muy bonito y esto es un problema Y entonces le dice que si se puede voltear y enseñar Por ejemplo, la Isan muestra su frustración porque ella no tiene y Margarita insiste que esto es ahora Pero cuando estás en leotardo y entras a la alfombra de 13 por 13 En la palma de la mano están todos los efectos y luego la televisión te hace como mil veces más grande A mí se me limitó siempre Pero tuve más o menos más o menos Hubo, hubo huevo, hubo huevo En 15 años bebí celulitis Ella le pregunta que si había grasa y Margarita dice que sí, que si había grasa A los 15 años ella tenía celulitis Claro, esto estamos hablando de las medidas para la gimnasia. Para el 2015, antes de los Juegos Olímpicos, claro que yo estaba en mi mejor forma. Y entonces yo estaba muy grande y corría detrás de la pelota y hablaba como que todo mal con ella. ¿Qué piensa una gimnasia en el momento de las pérdidas? Esto es horrible. Esto es como que tú entras en shock y de pronto te despiertas. Y te preguntas qué, cómo, qué, qué pasó, por qué. Afortunadamente esto no me pasó en los Juegos Olímpicos. En la final de los Juegos Olímpicos no me pasó. Esto es difícil, muy difícil. Luego miras los ojos de los demás y ella le pregunta, ¿sientes culpa? Y la culpa. Y la culpa. Y la culpa. Y la culpa. Y también sientes pesar. Lo más difícil es no bajar los brazos. Esto a mí me endureció. O sea, me hizo más fuerte. Cuando me preparaba para los Juegos Olímpicos, yo no quería más perdidas porque yo sabía esto cuánto dolía. Y eso me ayudó. Por eso esto me ayudó. Bueno, el peso, una correcta alimentación, una adecuada alimentación. Tania, para mí me necesitaba mucho. Yo necesito una alimentación adecuada con frecuencia, al final de cuentas. Una sencilla y común alimentación. ¿Esto es lo que tienes en el racio? Ahora, absolutamente todos los productos, verduras, frutas, aguacate, nueces. Ella le pregunta, ¿todo lo que ahora vemos, verdad? ¿Todo lo que ahora vemos, verdad? También come pescado horneado y luego le pregunta si hay un tenedor y ella le dice que hay enfrente de Margarita. Le pregunta que si ella cocina sola en casa y ella sí, ella cocina en casa. Mi hijo, por supuesto, es muy peligroso. No le gusta ni la carne ni la carne. ¿Cuánto tiene ahora? 2,5. Margarita dice que tiene un hijo muy quisquilloso que no come ni pollo ni carne. Y le pregunta cuántos años tiene. Dice que tiene 12 años y medio. ¡Ojo, mis amantes de la gimnasia rítmica! Para las fechas de edición de este video, su bebé actualmente tiene 4 años, ya que él nació el 3 de octubre del 2019 y este video se está haciendo en diciembre del 2023. Un hombrecito, un hombrecito muy guapo, Liev Aleksandrovich. Lievionek. Lievionek. El solo come pescado horneado, lo sois, semgo, no importa, como un aristocrate. Dice que puede ser salmón y después nos cuenta, que su hijo como un mini aristócrata dice, pescado llen, salada. Es muy extraño, no le gusta ni las patitas, ni las patas, ni todo lo детístico. A su hijo no le gusta la comida para niños, así como las patitas o la puré. Eso no lo come él. Por eso, en ese sentido, es un poco difícil. Ok, ¿qué son nuestras actividades? Bueno, aquí nuestras actividades son Ahora es así, que lo mezclamos y solamos Ponemos un poco sal y mezclamos ¿Como esto? Puedes hacer un poco más ¿Pero? 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 ¿Y esta por qué? Y Margarita dice que esta es una raíz de Bangladesh ¿No? 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 ¿Esta va? ¿No lo va? ¿No? No, no la vamos a usar La salsa será suficiente Con la salsa suficiente No lo hacía ¿Qué más manos me hago? ¿Un a lo? ¿No? ¿No? Laisón le pregunta qué sigue Y ella dice que van a tomar la bandeja para unir y otra vez le pregunta que si esta esta pequeña o que si esta bien y Margarita dice que sí ¿Has visto bien? ¿Maslita? ¿No? ¿Se gano? ¿Aseite, verdad? Sí Chicos, todo esto es en medidas de estándar Да, yo dije, у нас сегодня un blog esto es muy interesante, esto es lo que tú comes, esto se encuentra en tu mesa al menos una vez a la semana, puedes tomar este, este yo misma lo preparé Especialmente para ti, te lo agradezco, como de mamá a mamá, vida después del deporte, del deporte un poco nosotros ya discutimos, conforme ha pasado, hay estereotipos, todavía muy profundo, que los deportistas terminan trabajando como entrenadores, lo nuevo es difícil y empezar y así sucesivamente Yo me encontré con esto de alguna manera, no es muy bien visto en otros sitios Y tenía que romper todos estos estereotipos ¿Qué es con lo que tú te has encontrado concretamente? ¿Qué tipo de estereotipos te han atrapado a ti? No sé, no sé, yo misma todavía no me pregunto si voy a entrenar o no Ya pasaron seis años Todavía no hago oficial si entreno o no entreno Yo le doy masterclass, pero esto no es un trabajo de entrenador Sí, yo le doy masterclass, pero esto no es trabajo de entrenadora ¿Tú no quieres ser entrenadora? No Me llamó Irina Aleksandrovna Por supuesto que a mí me llamó Irina Aleksandrovna Me llamó Irina Aleksandrovna Para trabajar en Novogorsk tan pronto como me retiré Porque, claro, ella no quiere abandonar todas sus obras No quiere que todas sus obras No quiere que todas sus obras Las quiere a todas ustedes a su alrededor Claro, por supuesto Y por eso yo entiendo que yo lo haría Yo soy bastante paciente Y yo probé, por supuesto, pero para un proyecto con el canal Olimpico Internacional Lo intenté, por cierto, para un proyecto del canal Olimpico Internacional Vamos a dejarlo hasta aquí Espero que te esté gustando La siguiente parte también está muy interesante Porque ya toca temas con su novio De cuando se hicieron novios De cómo le apoyó él en estos momentos difíciles de Río de Janeiro Ya ven que se enfermó Y cómo sintió ella todo ese apoyo que le dio él Entonces está muy interesante Los invito a esperar la siguiente sección Y bueno, platícame en los comentarios Qué te ha parecido hasta acá Si Margarita era tu favorita Si también te dio mucho gusto que ganara en Río 2016 Cuéntame, agradecería mucho que me ayudaras a compartir este video Si no estás suscrito, por favor, adelante Activa la campanita para que YouTube te avise Cuando salga la segunda y la tercera parte Y otras entrevistas a otras gimnastas Y noticias y biografías y todo esto Pues bueno, muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí Y nos vemos en la próxima Adiós